ers al ap el mío a este vídeo me acompaña mi hermanito Miquel, mira el manito, hola Miquel, hola Leo, hola Miquel, hoy os vamos a enseñar a hacer estas pokéballs, son muy chulas, parecen muy realas, eh, mira por atrás, mira por aquí, mira por aquí, te captura a Miquel, ha capturado a Miquel, vamos allá, estas son las pokéballs más famosas, ahora vamos a hacer otras pokéballs de otros colores, si, como Super Ball, muchas más, y bota un poquito, ya, mira, ah, os enseñaremos como se hacen estas pokéballs, pero lo más importante es estas polas de corcho, que las, podéis encontrarlas en papelería, en tiendas que todo vale un euro, mira, tenemos de varios tamaños, nosotros las hemos pintado con pinturas, pero también las podéis pintar con returadores, yo pintaré este, este, para hacer estas pokéballs, necesitaremos, pinturas, pinceles, y agua, y también necesitaremos, cinta agresiva, boleras, de distintos tamaños, y barniz, o cola blanca, también nos puede hacer falta, tijeras, y un lápiz, o un returador, vamos a comenzar, yo voy a comenzar con una pokéball mediana, ya está, ¿lo quieres mediana? no, porque leo pequeño, no lo hemos dicho, pero también nos puede ir bien un palillo, ahora pincharemos el palillo en la bola de corcho, voy a pincharlo aquí, ya está pinchando, ¡ah, pinchaba yo! ahora podemos pintar la pokéball sin marcharnos, y también nos hemos puesto un delantal para no marcharnos, la camiseta de Miquel Tukey, primero tenéis que saber que pokéball vais a hacer, o también podéis inventaros una pokéball, en Google hay muchas pokéball, pones pokéball a buscar, y te salen un montón, sí, sí, yo buscaría un Blank, un Blank Shikens, leo el pokéball que me gusta, un Blank Shikens y un Pikachu, ¿a que sí? sí, yo haré una Super Bowl, yo elegiré la Super Bowl, yo elegiré Pokémon Ball, me gusta a mí, es una Pokémon legendaria, primero cortaremos una tira de cinta adhesiva, si la cinta es muy ancha, podéis pedir a un mayor que os corte la cinta, porque yo soy mayor, no, sí, ahora pegar la cinta justo alrededor de la bola de colchón, ya tenemos nuestras pokéball en dos partes, sí, ya, ahora mantenemos una moneda en el centro y marcaremos, coger monedas de distintos tamaños, depende del tamaño que queráis, ya tenemos el botón marcado, si os salís no pasa nada, lo volvéis a repetir, pintáis por encima y ya está, ya podemos pintar la parte superior de la pokéball, y yo también, él es un fenómeno pintando, pero fenómeno fenómeno, porque a mí me gusta cambiarle el ojo de colores de este, estoy flipando, cuanto más capas le deis, mejor estará, ahora vamos a pintar la parte de abajo blanca, y la podéis dejar, porque el costo ya es blanco, pero si la pintáis, quedará mucho mejor, vale, mojo el pincel, y voy a pintar, no se ve tanto, pero si lo ponéis mucho la luz, sí, ahora le vamos a quitar a la cinta, yo también, también, también lo podéis hacer sin la cinta, no lo podéis hacer así, ahora hay que pintar la raya negra, si, si no tenéis muy buen pulso, se lo podéis pedir a un mayor, si, ya tenemos nuestras pokeballs casi terminadas, le tengo que poner a mi pokeball, a mi super ball, las rayas rojas, se me han dejado secar una noche, y aquí están, sí, son muy chulas las pokeballs, ¿eh, Leo? sí, esta es la de Leo, la goalball, es muy chula, es dorada, ya está, hasta el Mikel, la super ball, para que quede más chula, y más resistente, le podéis dar barniz, sí, pero está brillando, ahora está todo el rato, las pokeballs, ya no manchan, las podemos sacar del pelillo, las sacamos, mirad que chula, ¿eh, Leo? te capturo, capturado, capturado, ¿cuántos pokeballs? el mío, ha capturado, una mesa y una mesa, capturado los dos, mirad, hemos hecho tres más, sí, son muy chulas, esta es la de Team Rocket, esta es una Safari Bile, es verde y blanca, esta es una Tipping Ball, mirad, es azul, por arriba y por abajo, es naranja, es hora de capturar pokeballs, tenemos ahí tres pokeballs, sí, yo capturo a un Pikachu, pues hay que tirarle, la pokeball, yo voy a tirar, una Super Ball, y yo esto, una Gold Ball, vamos a ponernos detrás, de la línea, y venga Leo, a capturar un pokeballs, a capturar un pokeballs, a capturar un pokeballs, a capturar un pokeballs, a un Pikachu, vamos a capturarlo, a capturar, a capturar un Pikachu, a capturar un Pikachu, ¿qué os han parecido, estos pokeballs? sí, son muy chulas, hay muchas pokeballs, diferentes para hacer, pero, decirme en los comentarios, cuál os gusta más, la mía, la que he hecho yo, es una Super Ball, bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, a mí me gusta esto, el Pikachu, no olvidéis, darle a mi, a mi me gusta, la compartir, adiós, pica pica, bueno amiguitos, hasta aquí el vídeo de las pokeballs, ¿qué os han parecido? os animamos a que las hagáis, son muy fáciles de hacer, y muy divertidas, es la hora de los saludos, recordad, saludamos por orden de lista, y muy pronto, solo saludaremos a los 25 primeros comentarios, de cada vídeo, o sea, tenéis que estar muy atentos, cada día cuando sale el vídeo, nos saludaremos, más de una vez al mismo, así todos tendrán su oportunidad, un fuerte saludo para, Facundo Leiva, Luis Manuel Rivera, Marc11A, Ana Rueda, Tequín02, Suri Chuching, Adriana Salinas, Ángel Andrés Guillén, Cristian Gamer, Iván Alberto Sibaja, Hermanos Fernández, que el día 13 de septiembre, es su cumpleaños, felicidades, JuanJu75, José María Morilla, Paula Toys, Martín Domínguez, Alfonsina, Daniel Urrea, Alexandra Ruiz, José Fernández, Brian Leite, Daniel Pérez, Axel Amezcua, Yaret Zivega, Idma Idma, Nil, Josué y León Dorantes, Maybeline Aguilar, Teo, que tiene 7 años, Esteban Chandia, Olivan Palomo, Arturo García, que el 20 de septiembre, es su cumpleaños, felicidades, Arturo, DJ Nacho, Pedroxi IT, Pedro Vázquez, Rubén Mateos, Tony Gamer, que el 17 de agosto, fue su cumpleaños, felicidades, Tony, Liliana De Diego, que el 8 de septiembre, es su cumpleaños, felicidades, Liliana, Oliver XD, Oyer Monteto, Daniel 28, Te Propleayer, IT, que el 7 de septiembre, es su cumpleaños, felicidades, Aisha Desiré, Hugo Ruiz, Laura Belda, Cristina Mejina, Matías Antón, José María Herrera, que es de Tenerife, un fuerte saludo para Tenerife, Anthony Vázquez, Hans Travellín, Roberto 29, Ángel Ruh, Julio Rivero, Yolanda Segura, David Cámara, Adrián Moya, Los Meji Tubers, Chijoque Anthony, Ismael Bejarano, Arturo No Se Que Mas, Ainhoa López, Recreguin 71, Juegan Aim, Speeder Craft, para Marcos Andrés, que cumplirá dos añitos, el día 17 de septiembre, Agustín Fuentes, Bueno amiguitos, hasta aquí los saludos de hoy, recordad que muy pronto, solo saludaremos a los 25 primeros comentarios de cada vídeo, tenemos una lista muy larga y no damos abasto, y ha comenzado el colegio, no podemos hacer más, lo sentimos mucho, un fuerte saludo, no olvidéis dejarnos un like, hasta muy pronto, adiós.